En esta maniobra voy a explicar el funcionamiento de la línea de vida instalada en el techo de los camiones del CIS Guadalajara. Línea de vida que nos permite ascender hasta el techo de estos camiones sin factor de caída. Ahí vemos el raíl de deslizamiento y el retráctil conectado a este. Para ascender, lo primero que haríamos sería tirar del cordino enganchado al mosquetón y al retráctil y nos lo conectaríamos a la hebilla de anclaje para trabajos con riesgo de caída. Ahora, es esa que vemos en el interior. En todo momento utilizaremos un arnés integral. Una vez anclados, iniciaríamos el ascenso con las dos manos libres y como podemos ver en todo momento no tenemos factor de caída. Una vez hemos ascendido al techo del camión, el raíl y el retráctil nos permiten movernos y deslizarnos libremente sobre toda la superficie para coger el material que necesitemos. Ahí podemos ver el movimiento del retráctil sobre el raíl. Y una vez hemos terminado los trabajos a realizar, iniciaremos el descenso. Como podemos ver, las dos manos quedan libres y no existe factor de caída. Una vez en el suelo, el proceso de desconexión del retráctil es el inverso. Nos quitaremos el mosquetón, soltaremos el mosquetón despacio conectado al cordino para que el retráctil lo recoja y quedara recogido sobre el techo del camión. Local de Julio Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.